¿Qué tal Juego Amigos? Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Marisol y me encuentro con parte del equipo del Unboxing Toy Convention, de este lado estoy con... Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que lo vean que es nuestro encargado de RP del evento y acá estoy con... Juan, saludos. Que es el máster de ventas dentro de este gran evento y bueno, aparte de tenerlos reunidos para platicarles de lo que va a venir el Unboxing, pues quiero que nos muestren y le muestren a los Juego Amigos sus colecciones, porque a final de cuentas parte de la magia que compone el Unboxing Toy Convention es que ustedes son coleccionistas, entonces presúmanme a sus bellos bebés, a sus hijos, ¿quién dijo yo? ¿quién va primero? Ah bueno, me dice que yo primero. Oye, pues me toca comenzar las hostilidades, me traje varias chacharillas que he conseguido a lo largo de... en años recientes y pasados, sobre todo lo que traigo son cosas medio viejitas, que algunas las conseguí por subastas o en grupos de venta o por lote, pero estas se me hacen muy simpáticas, las que van a ver ahorita son la colección de los Mystery Men, una película del 99 con Ben Stiller, muy divertida, seguramente los que ya la vieron estarán de acuerdo conmigo. Es una especie de homenaje, parodia al género de los superhéroes, antes de que arrancara bien este boom de los cómics en el cine, porque estamos hablando que es del 99, y obviamente la serie también es del mismo año. Estas son de una juguetera que se llamaba Playing Mantis, y aquí están los personajes principales de la cinta. Lo malo es que no salieron todos, nada más fue una serie de seis. Está uno de los protagónicos, que es el Capchan Amazing, que es como la especie del Superman. ¿Cómo existiría Superman en el mundo real? Pues estaría lleno de logos, como un coche de carreras. El personaje Ben Stiller, el Mr. Furious. William Macy, que es el paleador, el pala, que lo único que hace es que tiene una pala y es muy bueno peleando con ella. Solo me estaría que acabando haciendo túneles, pero no. Sí, porque es una película muy simpática, en la que son un grupo de civiles que son superhéroes, pero en verdad no tienen ningún poder, o son poderes inventados, como el de Mr. Furious, que su cualidad es que cuando se enoja mucho, según esto, él tiene fuerza sobrehumana, y en verdad eso no es verdad. Les recomiendo mucho la película. Aquí está The Bowler, que estos los conseguí en un lote en ese entonces, por Mercado Libre, y pues ya no traía la bola, que habrá que rastrear la muñeca cerrada a ver qué tanto cuesta el chistecito, y traía una bola de boliche que es en la que viene encapsulado la calavera, el cráneo de su padre, que era el superhéroe que le antecedió. Entonces, ella sí tiene cierto poder, porque la bola esta de boliche es mágica. Este es el Blue Raja, el rajá azul, que aquí sí es azul, porque en la primera parte de la película trae verde, y se burlan mucho de él porque se viste de verde. Y este es el actor, es Hank Azaria, que es este actor que hace un chorro de voces de los Simpsons, y seguramente lo han visto en más de una película. Y para terminar con el Spleen, que el actor es Paul Rubens, Peewee Herman, el famoso Peewee Herman, que en esta película su poder es ser apestoso. Estos son de mis monos como raros favoritos, aunque ya están medio dados al catre, valdría la pena luego rastrearlos para ver qué tal. Y lo curioso de estos monos es que están muy altos, o sea, es una escala muy rara, o sea, porque no es algo parecido a lo que están los muñecos de moda de ahorita de Marvel. De hecho, yo no tengo ninguna pieza en mi colección que sean de estas medidas, o sea, como figuras de acción, eso está medio extraño. Y de este lado, también de mis favoritos del 99 de la marca Tren Masters, este es un tesorillo que me conseguí en el Rock Show hace como 8 años o 9. Este es del 99 también, es obviamente el gigante de hierro de la película de Brad Bird. Por ahí todavía, lamentablemente venía ya sin las tapas traseras de donde va la pila, pero eso no impide que todavía haga por ahí algunos sonidos cuando lo haga. Bueno, ahí está maticando, me parece. Y pues más o menos, todavía mueve sus bracitos, sus patitas, lo puedes sentar, lo puedes parar. Este es de mis consentidos, es muy bonito. Todavía se puede conseguir con un poquito de trabajo, métanse a eBay si quieren tener uno en casa. ¿Cómo? ¿Cómo loco? O sea, más bien, mi pregunta es, es el 99. Sí. ¿Cómo te pegaste a este personaje? Digo, es muy bonito, es muy bello y todos lloramos en el Friends. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo? Cuando salió la película, yo soy mucho más grande que ustedes, yo estaba trabajando en Cinemex en ese entonces, era un chavo de staff, y tuve la oportunidad de ver la película cuando la estrenaron en cine, creo que fue un día que llegué más temprano que de costumbre y tenía dos horas libres. La vi y dije, wow, no manches. Y como muchos de los que vimos la película en su momento, pues nos encantó ya que salió en DVD, este y demás, vas consiguiendo las figuritas chiquitas o lo que te topas, ¿no? Ya hay loncheras y demás, ya hay más mercancía actual del personaje y obviamente con este Revival que va a tener de interés por Ready Player One. Ojalá lo vuelvan a relanzar, ¿no? La pieza. Hay una chulada que salió hace como 3, 4 años de Gigante Hierro, pero de la marca Mondo para coleccionistas más adultos, que valdría la pena que intenten conseguirnos. Comentaron fuera de cámara que ya es medio un poco imposible, o si la consiguen les va a salir muy caro, pero seguramente podrán rascarle a la cartera y conseguir esta, que seguramente es más económica. La he visto así en caja y en perfectas condiciones como en 600 dólares, pero puede ser más barata, seguramente. Esta es una chulada y me la topé aquí. Nosotros estábamos muy cerca del Comic Rock Show y hace varios, varios años pasé y dije, Dios santo, un Gigante Hierro. ¿Cuánto? Creo que 800 pesos, algo así costó. Dame chance, voy al cajero. Sí, claro, sí te la guardo y regresé y seguí exhibida. O sea, lo bueno es que no me la guardo. No sé con suerte, eso no pasa, eso no pasa. Que uno lo ve, lo detecta y dice, ahí vengo, voy por dinero para traérmelo a casa y ya no está. Platícanos ahora de tu caballito de latón. A lo mejor al menos impresionante, pero le tengo mucho cariño porque es un caballito de, igual como decías, de latón de hojalata que tengo desde, mira, yo tengo 37 años. Yo creo que lo debo tener como de los 3 o 4. O sea, siempre, en mi memoria siempre ha estado este muñeco. Y lo cotorro es que estábamos viendo es que es de los 50, 60. Y obviamente yo no nací en los años 50 o los años 60. Entonces estábamos teorizando cómo es que este mono podría estar conmigo desde los 80. Me imagino, y Juan me comentaba, a lo mejor era una, me lo regalaron, lo compraron en una tienda en la que tenían juguetes ya viejos para ese entonces. Y que le dijeron, ah, hice el cumpleaños, la primera comunión del niño, algo por el estilo. No, ni primera comunión, antes. Y, ah, pues este monito, llévenselo al niño. No sé si me lo habrá regalado mi mamá, tengo que preguntarle. Y es padre, porque esta onda, estábamos viendo desde la marca coreana MTU. Y por lo que encontrábamos en eBay y demás es de los 50, 60. Este, este, tampoco es una pieza carísima, pero lo vimos por ahí como en, creo que, ¿cuánto vimos? Este, 60 dólares, a lo mucho, ¿no? A lo mucho. No, no, el más caro, ¿no? Y con caja y demás. Y lo bonito de este mono es que todavía, todavía funciona. O sea, o sea, esta cosa debe tener por lo menos 40 o 45 años. Este es muy ruidoso, eso sí. Vamos a escucharlo. ¡Hija! Ahí va. Quítate. Ese es más de cariño, de que sea impresionante o algo así, pero más bien le tengo cariño porque tiene toda la vida, ¿no? En casa y lo raro es que todavía funcione. Eso te iba a decir, lo tienes muy bien cuidado como para que todavía funcione. Y, bueno, vamos, platícanos ahora tú, Juan. Tienes cosas muy bonitas, tienes muñecas hermosas, pero hace un contraste muy curioso. A mí lo que primero me llamó la atención fue el Robocop. ¿Cómo, cómo esto? O sea, ¿por qué esta variación? Bueno, yo soy de esos niños que jugaban con sus juguetes, pero los cuidaba mucho. Entonces, pues al final de cuentas, todos mis juguetes tuvieron mayor vida siendo regalados a otras personas. Yo casi no conservo juguetes de mi infancia, pero pues creciendo tuve muchos sobrinos, muchos primitos, me gustaban mucho los cómics y de repente me tocaba con figuras. Entonces, compraba la figura porque me gustaba. Llegaba algún primo y decía, oye, me gustó tu Peter Parker, por ejemplo, o este Cable. Este Cable yo lo tuve cuando salió. Me gustaba mucho porque en Puebla, yo vivía en Puebla en ese, entonces no era fácil conseguir figuras. Y este me lo topé en Lafayuca. A uno de mis primitos le gustó, se lo regalé. Y hace un par de años lo pude conseguir completo, encerrado. Y dije, pues vamos a comprarlo de nuevo, ¿no? Pero yo sí lo saco de sus cajas para tomarles fotos. Y le di regreso a mí. Sí, y pues bueno, no me voy resurtiendo, resurtiendo. Y cuando mi hermana menor tuvo su hija, pues dije, pues ya no tengo tantos sobrinos, o la tengo sobrinas, pues fue cuando empecé a comprar muñecas. Y pues cuando llegaba a las niñas así de, te presto estas y te las regalo. Y así es, entonces de repente si tengo sobrinos o incluso he llegado a tener un par de novias que tuvieron hijos, entonces a los niños les presto siempre juguetes. Y pues a veces me gusta que se vayan y se lleven alguno, ¿no? O sea, mi colección. Tengo muchísimas cosas en casa, pero si hubiera conservado todo, ya no cabría en mi habitación por todo lo que he regalado. Y entonces, pues bueno, algunas de estas figuras, por ejemplo, de esta misma serie tuve a Shatterstar, ya no consigo el Shatterstar original, pero salió esta nueva versión de Marvel Legends que me gustó mucho porque retoma el dibujo de Leifeld, pero con pieza. Y pues me gustó mucho la escultura. Este grido fue mi primer figura de Black Series, de Star Wars, y mandé que me la consiguieran porque tuve la oportunidad de conocer a Paul Blake en la mole y tengo la caja firmada. Pero el grido lo tengo afuera porque el chiste es tomarle fotos. Y yo crecí mucho con películas de ciencia ficción. De mis favoritas son obviamente las de Alien. Y pues durante muchos años quise conseguir uno y este es mi primer xenomorfo. Lo compré recientemente, pero lo amo. Se le puede abrir la boca. Y tengo también al Doctor Sellos, que es de mis personajes favoritos del cine. De hecho, es de los pocos personajes que considero que el cine lo han hecho mejor que en la literatura. En el libro es un inútil, en el cine es un genio. Y este Robocop, tenía años queriendo un Robocop. Y lo que más me gustó de este en particular es que se le puede abrir la pierna para sacarle la pistola. ¿Y NECA? Es NECA, marca NECA. De hecho, lo que es Robocop, el Doctor Sellos y el xenomorfo, todos son de NECA, que pues tiene mucha calidad. Digo, lo único malo es que como son para coleccionistas, algunas piezas son frágiles. Y uno que los carga en la mochila para andar tomando fotos en la calle, le cuesta trabajo. Y pues bueno, de las muñecas tengo muchísimas más en la casa. Según mis últimas cuentas, tengo alrededor de unas 60 muñecas. Más como un ciento de Playmóviles, más igual ando llegando a los 70 figuras de acción. Traje algunas de las que más me gustan, particularmente por los personajes como Mary de La Mujer Maravilla, pero en particular son regalos. Las que tengo aquí son muñecas que me han regalado. Y este en particular me gustó mucho. Es de la nueva serie que sacaron de la Made to Move, que son más articuladas de Barbie. Este personaje en particular se llama Lea. Y en las fotos que subo a internet resulta que es bastante popular. Hay varias personas que están enamoradas porque tienen un rostro muy bonito. Y pues como yo tomo fotos en perspectiva forzada, que parece que están interactuando con el mundo, de repente dicen, oye, se ve muy guapetona. Hasta tengo un amigo que cada que ve dice, oye, traes a Lea, tómame una foto con ella. Y entonces ahí tengo que jugar con la perspectiva para que salgan los dos. No, 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 la tengo muy cuidada porque sí me preocupa ese muchacho. Entonces sí es un poco de lo que ando cargando siempre. Mi mochila. Estoy muy impresionada. Sigo en shock por lo que dijiste. Pues a final de cuentas terminan siendo regalos o han sido regalos que tú has dado y de alguna manera regresan a ti o que te han regalado. ¿Cómo te desprendes tan así? Porque hay gente que, mío, 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 y no lo suelto. Mira, sí hay cosas que no suelto. Por ejemplo, a Mérida no la sueltaría, Wonder Woman no la sueltaría. Pero en general, o sea, como yo soy más de interactuar con las personas, prefiero que las personas se vayan contentas a que digan, no, ¿sabes qué? Pues fui a casa de mi tío y no me dejó tocar nada. De hecho, hace unos años leí una historia de un chavo que remató una colección de Star Wars así, pero regalada, porque tenía, tenía, para él tenía una connotación negativa porque él cuando iba a casa a su tío, su tío no lo dejaba tocarla, le pegaba en la mano y toda la cosa de no la agarres. Y pues cuando muere el tío, se le herede, dice, es que para mí esto es una infancia que nunca pude tener y ya no las quiero. Y acabo rematándolas. Entonces yo no quiero que pase eso, yo al contrario, quiero que si van a mi casa digan, llévate una, ¿no? Así, la que más te guste. Tiene mucho sentido, tiene mucha lógica y qué bonito. Y pues dijiste algo muy importante, salir contentos, que la gente salga contenta, lo que me lleva al Unboxing to the Convention, que pues ustedes forman parte muy especial de este evento. Platícanos, Jorge, qué esperamos de invitados para esta ocasión. Sabemos que vienen muchos, pero menciónanos algunos pocos. De los que ya hemos anunciado y seguramente ustedes conocen, si es que nos sigues en redes sociales de Unboxing to the Convention, ya sean Facebook, Twitter o Instagram o en el sitio web, unboxingtoycon.mx. El primero que anunciamos es Stephen Sansweet. Steve Sansweet, que es el coleccionista más importante, más grande de Star Wars en el mundo, avalado también por Guinness. Él estuvo trabajando en Lucasfilm un buen tiempo como... exactamente como coordinador o jefe de relaciones públicas con fans y también seguramente lo viste en The Toys That Made Us, The Toys That Made Us, este fantástico serie documental de Netflix. También Jim Swearingen, que él aparece también en el documental, en el capítulo dedicado a los muñecos de Star Wars. Él regresa, el año pasado gustó mucho su visita y nos lo habían pedido bastante. Él fue el diseñador en jefe de las figuras y vamos, de toda la colección de Star Wars de Kenner, de los originales y entre sus creaciones más populares está el diseño que conocemos del juguete de Boba Fett, que está retomado, adaptado de una serie de fotos que él fue a tomar a las oficinas de Lucasfilm con un actor caracterizado. Le hacen fotos y a partir de esas fotos él lo aterriza ya al concepto de plástico. Él viene por ahí. Tim Effler es alguno de los otros artistas, creadores que van a venir. Él estuvo involucrado también en Kenner y en Hasbro en líneas como Jurassic Park, Batman, Ghostbusters y demás. Vienen gente muy interesante del lado creativo. Ahora sí que, como se ha comentado en otros espacios, es cuando vamos al cine o leemos un cómic, sabemos quién lo escribió, quién lo dibujó y demás. O sea, podemos ver los créditos de los responsables que nos hicieron pasar un rato agradable, pero de los juguetes nunca sabemos nada. O sea, a lo mejor yo adoro este muñeco, pero no tengo idea de quién fue el responsable de que esto me guste tanto y que lo atesore por años. Entonces, es una parte de unboxing, es el reconocer públicamente a esos héroes anónimos que jamás conoceremos de otra forma. O sea, si no los ves en un evento como este, quiero que tienen mucho por ese lado como del corazón de agradecimiento a estos talentos. En próximas semanas vamos a estar también anunciando gente que estuvo involucrada en el lado de la animación de series icónicas de los años 80, He-Man, She-Ra, Cazafantasmas, animadores, también un lado por el lado modelos, cosplay, que no puede faltar y más personas involucradas en el lado creativo de los juguetes. Yo creo que les va a gustar mucho, son más invitados que la vez pasada y vienen muy, muy interesantes. Viene muy chancho y es aplaudirle a los héroes sin capa como bien mencionas que no conocemos y a ver, Juan, platícanos de expositores. ¿Qué esperamos? Bueno, mira, estamos tratando de tener la mayor variedad de expositores posible, tenemos presencia de algunas marcas importantes, de hecho, estamos tratando de contactar con algunas otras aprovechando el éxito que tuvieron las marcas el año pasado para ver si se animan a estar con nosotros, más que el problema es que algunos de los contactos que conseguimos no son tan accesibles, entonces, pero estamos tratando de generar mayor interés en marcas, también tenemos presencia de diferentes tiendas, la idea es buscar tiendas que tengan la mayor variedad posible, tanto en juguete vintage, ya sea, si es posible que tengan juguetes cerrados, si ya no es posible conseguir los cerrados, pues por lo menos que tengan objetos en buen estado, de muy buena calidad, que sean atractivos para las personas, tenemos obviamente gente que maneja marcas modernas de todo tipo, desde los famosísimos Funko Pops, tenemos también gente que maneja Marvel Legends, tenemos gente que maneja figuras japonesas como las Figuarts, Tamashinations, entonces, lo que queremos es que la gente vaya y se lleve una sorpresa, también estoy tratando de contactar con algunas tiendas de modelismo, para que haya mayor surtido, porque también hay gente que colecciona esto y queremos generar mayor interés en todo lo que sea juguete coleccionable, que es lo que estamos buscando, de hecho, me estoy dando la tarea de hacer scouting, tanto a través de internet, como físicamente, de visitar tiendas, ver aquellos que tengan productos que yo consideremos que pueden ser muy llamativos para nuestro público, que lleguen y no digan nada y son 20 stands de lo mismo, sino que digan oye, ya sabes que encontré esto que estaba buscando, cosas que uno ni se imagina. Tenemos a Hasbro de intuición de presencia de marcas, Hasbro de las más fuertes. Mencionar, ya se había señalado en nuestras redes, pero a lo mejor no lo sabían ustedes, Hasbro va a tener, aquí mencionar, la convención de San Diego tiene lugar 10, 11 días antes de Unboxing Toy Convention y es cuando salen muchísimas exclusivas padrísimas de sus diversas líneas, ya sea en Star Wars, G.I. Joe, etcétera. Y ellos, Hasbro México va a tener en Unboxing todo eso que sale a la venta en Estados Unidos en un evento masivo, pero que vuelan también las piezas y que luego al día siguiente ya las encuentras carísimas en redes, en Ebay y aquí vamos a tener en Unboxing, nos han prometido del lado de Hasbro tener todo lo que salga ya, tenerlo aquí y a precios súper accesibles, o sea, casi nada más lo multiplicas por, esperemos que 19, no piensen en números mayores, en el tipo de cambio que esté en esas épocas nada más, casi casi lo multiplicas y sale al mismo precio casi casi, eso es muy atractivo. Guau, pues esperen muchas sorpresas dentro del Unboxing Toy Convention, recuerden, este evento está dedicado para todos ustedes coleccionistas, hecho por coleccionistas que entienden muy bien cómo funciona nuestra pequeña y curiosamente que busca encontrar la figura perfecta para nuestra colección, muchísimas gracias chicos y nada más pues invitarlos nuevamente al Unboxing Toy Convention 4 y 5 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México, muchas gracias Jorge. A ustedes muchas gracias y a ustedes que no los ven que están allá atrás grabando y estando aquí con nosotros dándonos espacio en su valioso espacio. Gracias Juan. No, gracias a ustedes y pues los esperamos en Unboxing Toy Convention igual si alguno de ustedes tiene una tienda y pues quisiera ser expositor con nosotros pónganse en contacto. Tienen la información que cura juego amigos, yo soy Marisol nos vemos en el próximo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables hasta la próxima. Chau.